¡Mercos! ¡Mercos Cases! ¡Mercos! 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 Mostrame que soy yo, con verdadero amor No entudes por favor, que yo te creo No vuelvo a mí, dime otra vez Y aún me lo he perdonado No tienes que irme a la verdad Porque la muerte fue a mí ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos por todos los jóvenes, señores y señores! ¡Esta tarde me va a curar la bolsa general! ¡Otra maldita con palma! ¡Felicitamos a todos los jóvenes! 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 ¡Vamos! ¡No me voy a morir nunca! Yo que me reía de poco, nunca lloré por amor Decía un montón de vencer, ahora me tocó el corazón Con ella todo compartía, esperaría también A ella no le contará, mi amada, mi amiga, mujer Y ahora no sé, ni de razón, porque sofrí, no estoy en un amor Mi corazón no ha perdido más, esta tristeza actualidad Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Todo este tiempo detenido, voy para ti una eternidad Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Con ella todo compartía, esperaría también A ella todo compartía, mi amada, mi amiga, mujer Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Todo este tiempo detenido, voy para ti una eternidad Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Y ahora ya te quiero ver, sos una mujer que sobrará Bueno, 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 bueno... Ahí te gocas bien, cens Miguel Viva y Studios más Hermoso momento... Música sin rol de la muerte Bueno, buenas tardes Quedamos a fiesta como siempre en la sierra Toda tu gente, toda tu santa gente Es el momento donde me vengo a decir Que estamos preparando un disco Va a salir los primeros días de mayo Es una canción que les voy a presentar Es una canción que pertenece a quien les habla Y al mismo tiempo compete a todo el universo A todos nos compete esta canción Lo van a escuchar Primera vez que se puede hacer en Chamamé Otro género musical no escuché nunca Ojalá que les guste Sobre esto trabajo yo ¡Centura! ¡Ni una menos! Una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Tanta violencia, tanto maltrato que está pasando Merecidos estamos todos y saltados en la sociedad Padre que mata, padre que muere, ya no hay justicia No significa nada en la vida, ¿por qué luchar? Nadie nos cuida, cada uno hace lo que le plazca O que amenaza, o entre a todo, no puede pasar Es que de suerte, o es por a eso cualquiera Una ruleta, la vida misma, para la vida Ni un apelo, todo proclama, va a ir prestando Todos los días, un caso más, hay que enfrentar Nadie nos cuida, volver con la sociedad Nos están matando como animales en el corazón Yo pido al pueblo, comprémonos, creamos conciencia Ya la paciencia está a dotar, ya no da más Y a trabajar, salirse afuera, y irse tranquilo Lo mal ha sido, de arruinaría hasta matar ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Viva la vida, señores y señores! Nadie nos cuida, cada uno hace lo que le plazca O te amenaza, o entre a todo, no puede pasar Es que de suerte, o es por a eso cualquiera Una ruleta, la vida misma, para la vida Ni una menos, todos proclaman, van a ir prestando Todos los días, un caso más, hay que enfrentar Nadie nos cuida, por mejorar la sociedad Nos están matando como animales en el corazón Yo pido al pueblo, comprémonos, creamos conciencia Ya la paciencia está a dotar, ya no da más Mientras bajar, salirse puede, irse tranquilo Lo mal ha sido, de arruinaría hasta matar Y así se puede, irse a dar un saludo Y así se puede, irse a dar un saludo Para la gente de San Miguel Ángel, el saludo Y así se puede, irse a dar un saludo Y así se puede, irse a dar un saludo Y así se puede, irse a dar un saludo Y así se puede, irse a dar un saludo Y así se puede, irse a dar un saludo ¡A la fecha de Paloany! 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 ¡A la fecha de Paloany!